Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada Uy, cruza, cruza, cruza ¡Viene el doctor! Vale, vale, estoy cerca, eh, creo que estoy cerca de la victoria Aquí no puede darme, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, me espanté! ¡Eh, eh! ¡No puede estar aquí! ¡Chú! ¡Me pasó a Dani! ¡No, no, 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 no Muchas personas muy guapas, hola, ¿cómo están? Gracias, no tenías que decirme ¡Colos! Te agradezco un montón que me digas guapo Ok, 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 déjenme aclarar, estamos junto a dos personas muy guapas Bueno, ¿saben qué? Estoy muy guapo hoy, estoy con mis amigos ¿Raptur? Hombre, sucia, ¿dónde estás? Ok, otra vez con tanto amor Estoy con mi compañero Rancor, mi team de hoy ¡Hombre! El equipo sombrerito, papu Sombrerito, team, porque por cierto, la primera vez que lo traigo al canal, así que denle la bienvenida Y también estoy con mi perro, mi perra soy Dani Diamantito Perdón, hola Y el día de hoy estamos en un reto épico de GTA V En el cual tenemos que tumbar a esos dos inútiles que están ahí de lejos ¿Qué quieres, sucia? Vete, acércate, acércate, dale No, 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 yo no tengo que hacer nada, Rancor Te dejo a ti primero, ¿vale? Vale, es que va a ser súper fácil, mira, mira, ahí voy No, 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 Raptor, contigo ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Uy! Vale, 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 voy yo, voy yo, chicos Ok, el chiste va a ser tumbarlos antes de que lleguen a la meta de allá Porque si llegan allá nos van a poder matar, ¿vale? Ahora sí Ok, dale Ahí les voy, papu ¡Ay! ¡Ay! ¡No me tires cosas raras! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Dios, se resbala mucho! ¿Cómo Dani se ha muerto, bro? ¡Bro, lo tumbaste! ¿Lo tumbé? Ni lo vi Eh, pero en esta, en esta en el árbol no se puede cubrir, ¿no? En el árbol no se puede cubrir ¡Uu! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven, atropellalo, bro! ¡Lo acabo de tumbar! ¡Uu! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡365, Fari! ¡No dejes que se escape! ¡Vamos! ¿Cómo es tan bueno, bro? ¡No dejes que agarre un coche! ¡No hay que dejar que agarre el coche! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Con todo! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Dios! ¡Te estapó mi duración contra el suelo, bro! ¡Buenísima! Ahora sí, chicos Me toca a mí Y a mi compañero de sombrerito ¡Hombre! ¡No, no! ¡Oye! ¡Arriba al Timotaku, loco! ¡El Timotaku! Uy, esos güeyes no se bañan Guacho, ¿vas de jardinero, no? No, no, no Soy mexicano Es que así piensan que soy por defecto étnico ¿Pero qué te puedo decir, bro? Los martes puedo cortar su césped ¡Ten mucho cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Hombre! ¡Qué bien contusco! ¡Te cuidado, te cuidado! ¡No dejes que te atrape! Solo vengo a saludar Solo vengo a saludar ¡Oye, Ramp! ¡Ah, vale! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Ramp! ¡Se cayó del... ¡No, bro! ¡Panita! Ok, creo que Raptor se quedó solo Bueno, Raptor, te deseo mucha suerte Hay que tener cuidado con Dani Que ahí viene por detrás ¡Panita señora! ¡Panita señora! ¡Panita señor! ¡El Fénix! ¿Qué es aquí? ¡No! ¡No! ¡Me pegaste! ¡Sí, Dios! ¡Me pegaste! ¡Panita! ¡Ay, que me quemo! ¡WTF! ¡Es inútil! ¿Quieres pelear? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, para ahí! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Me pega! ¡Te gusta, ¿verdad? ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Prénde el fuego! ¡Dani me ha hecho un favor aquí, ¿no? ¡Ah, me acabo! ¡Me acabo de entrar en coche! ¡No, no, no, no! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, estás Gordy! ¡Eso está Gordy! ¡Me quemó todito! Vale, esta es la tercera ronda En esta... Creo que... Creo que hay que matarlos bien Pero hay que darles un poquito de ventaja Pero me dan lástima ¡Estamos empatados! Empatados porque queremos O sea, porque nos dejamos Confías en ti O sea, ¿tú crees que verdaderamente Nos hemos dejado, Silvio? Eso te puedo decir Nos hemos dejado ¿Cuál? Nosotros, ¿por qué agarras? ¡Eh, ¿están avanzando? ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Tibio, nos están subestimando! ¡Venga, venga! ¡Órale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú puedes! ¡Rab, se quedó ahí! ¡Se quedó aquí! ¡Bájate! ¡Bájate, pégales! ¡Le prendí fuego! ¡No, estoy corti! ¡Estoy caliente! ¡Cuida, Ramp, te le prendí fuego! ¡Pégales, tú puedes! ¡Rab, confío en ti! ¡El Team Sombrerito! ¡Toma! ¡Yo puedo! ¡No! ¡No, Ramp, confío! ¡No, Ramp, confío! ¡A Dios, Ramp, confío! ¡Eso, eso! ¡Con doble presión! ¡No dejes que escape, bro! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Órale, vamos! ¡Te voy a quemar, Dani! ¡Te voy a quemar! ¡Uy! ¡Vale, Martín! ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Corre, puto! ¡Es buen arco! ¡No, venga! ¡Eh, lo hicimos, bro! ¡Toma! ¡Un abrazo! ¡Checa esos cinco! Ok. Creo que esta es la cuarta ronda. En esta vez si no nos vamos a dejar ganar, eh, chicos. Sí, es que logran pasar. Tienen que prepararse para estas técnicas que vamos a hacer. Ok, ¿estás listo para lo que preparamos, Ramp? ¡Claro, bro! ¡Está bonito para saltar los muros! ¡Mira, para allá hay muchísimos muros, bro! ¿Te acabas de decir que... ¿Qué? Un momento, eso puede ser... ¿Es porque soy mexicano? Esta vez vamos a pensar lo que haremos. Uy, uy, ¿qué pasa? ¿Dónde está Raptor? Tengo miedo de Raptor, bro. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¡Raptor, estás echando! ¡Estás echando, guacho! Tengo miedo de Raptor. Vale, aprovecha que Dani no tiene fuerza. Aprovecha que Dani no tiene fuerza. Aprovecha, 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 aprovecha. Ten cuidado que aquí está muy abierto, eh. ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Viene, güey! ¡Viene, güey! ¡No! ¡Dani, ¿qué te pasa? ¡What the fuck! ¡No, güey, bro! ¡Ay, también! Vale, ahora sí, chicos. Sin dejarlos, eh. No les voy a dar ventaja para nada. Elige el y en cada uno un auto. ¿Qué color vas a tener tu, Silvio? Dime. Eh, yo voy por el rojo. ¿Y tú, este, Ram? ¿Con qué color vas a ir? Yo voy con el celestito, bro. ¡Mira! Bueno, no sirve el engaño. Voy en el amarillo, bro. Voy en el amarillo. Pero esta vez no les voy a dar ventaja, bro. Ahora sí les voy a dejar. Les voy a matar luego, luego. ¡Están campeando, están campeando! ¡Solo! ¡Qué pedo! ¡Me llevé al Dani! ¡What the fuck! Yo justo me caí. Bueno, bueno, bien hecho. Les dije que no les íbamos a dejar en esta. Raptor, es tu momento de brillar. ¿Será que puedes? ¿O te voy a llevar en esta rampa, bro? ¡Ay, no! Me dio un hocico. Hay que hacer esta táctica. Yo me aviento y tú te avientas. Yo me aviento y tú te avientas, ¿sabes? Vale, voy, 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 voy. Ahora tienes que ir tu rampa. ¡Voy! ¡No! ¡Eh, se subió! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡Mi carita! ¡Eh! ¡Raptor es el que más ha avanzado! ¡Corre, corre, que estamos todos... ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Ok, todo queda de rampa y rap. ¿Dónde estaré, imprécil? ¡Estoy tomando carrerilla! ¡Ven! ¡Oh! ¡Un tremendo golpe! ¡Se acaba de dar, eh! ¡Sí, sí, eh! Mi carro quedó todo agollado, loco. Vale, vale, vale. Segunda, segunda. Tú puedes, bro. ¡Estoy sin puerta! ¡Estoy sin puerta! ¡No importa, no necesito! ¡Raptor! ¡No! ¿Raptor se acaba de caer? Ah. ¿Raptor? ¿Raptor se asustió? No tienes ni idea de cómo me he caído. O sea, fue demasiado absurdo. No tenían oportunidad contra nosotros, así que decidió suicidarse. Muy fácil, muy fácil. Vale, esta debe ser la ronda definitiva, bro. ¡Y tenemos que ganar! Tío, o sea, tenemos que al menos pasar lo que logró pasar Raptor, ¿sabes? Avanzó muchísimo. Vale, sin pensarla, ¡corre! ¡Corre, sin pensarla! ¡Sin pensarla! ¡Van a tratar de llegar! ¡Es que run! ¡Si no los miras, no existen! ¡La trajarían, la trajarían, Raptor! ¡Si no los miras, no existen! ¿Sabes qué? Pregunto qué es lo que hay al final. Al final deben estar más armas para poder matarlos. Aguas, aguas, aquí en el camión. Hay que esperar la parada. Venga. Esa fue la parada, bro. Falta. ¡Y se vale, se dio la vuelta, se dio la vuelta! ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Vamos, vamos! ¡Aprovecha! ¡Qué miedo! Vamos con este árbol, que está muy difícil de cruzar. ¡Bien! ¡Y un! ¡Uy! ¡Cuidado, bro, cuidado! ¡Es la primera vez que avanzamos tanto los dos, bro! ¡Uy! ¡Uy, los dos! ¡Uy! ¿Qué pasaron a los piececitos, güey? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hola, Raptor! ¡Uy! 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 ¡Uy, qué miedo! ¡Tengo muchísimas suertes! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Uy! ¡What! ¡Eh, Raptor, se cayó! ¡No! ¡Uy! ¿Dani se cayó? ¡Sí, Dani, sí, no! ¡Ah, no, 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 se cayó! ¡Aquí está Raptor, sirve! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ok, cuidado, 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 cuidado! ¡Noooo! ¡Uy, la libera! Me voy a vengar de mi panita de sombrero ¡Mira, mira, 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 Silo! ¡Dile, libera! ¿Qué le haces, bro? ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pobrecito, bro! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Estoy, estoy hot! ¡Estoy caliente! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Uy, cruza, cruza! ¡Viene, Raptor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Estoy cerca, eh! Creo que estoy cerca de la victoria Aquí no puede darme, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, me espanté! ¡Eh, eh! ¡No puede estar aquí! ¡Shu! ¡Órale! ¡Ah! ¡Me pasó a Dani! ¡¿Qué t-faco, Dani?! Ahora sí, tenemos que ganarle rápido para llegar al final Vamos en la ronda 7 Nunca decimos lo mismo y nunca ganamos Ya ves que esta vez lo diremos en serio Nos matamos Llegamos al final y ganamos Voy sin piedad, eh ¡Mira este 365, 40! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, me llevo el Dani! ¡Uy! ¡Bro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, Dani! ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡No me caí, bro! ¡Uy! ¿Quién es el que está hasta allá adelante? ¡Bien hecho, Raptor! ¡Este es Dani! ¡Hola, Dani! ¡No, no! ¡Entre los dos! ¡Ey, Raptor! ¡Raptor está escondidito! ¡Raptor, los dos juntos! ¡Dale! ¡No puede escapar de los dos! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Cómo sube? ¡Eh, aprovecha, 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 aprovecha! ¡Los dos, los dos! ¡Sin miedo al éxito, papu! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Bro, me chocaste en el aire! ¡Vamos, Raptor! ¡Por todos los otascos, hermano! ¡Pero no podemos dejar que alguien que no se baña avance hasta el final! ¡Es verdad! ¡Venga aquí! ¡Le chocó! ¡Las regalas están muy complicadas! ¡Vamos a poder salir de ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Adiós, Silvio! ¡Casi, casi! Ok, no va a poder pasar eso ¿Podríamos intentar subirnos a las escaleras, eh? Desde atrás ¡Mejor nos disparamos! ¡Toma, Raptor! ¡Eso, eso, eso! ¡Buena, buena, buena! ¡Yo voy por aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Por qué the fuck, bro! ¡Está tomado el pésil! ¡Le troné las piernas, bro! ¡Ahora sí! ¡Rampcor! ¡Estás listo! ¡Ya veo que tienes el plan! ¡Bro! ¡Mira, tengo una mega pistola, bro! ¡No, no, no digas, no digas! ¡No se la van a esperar, bro! ¡Ah, vale, perdón, 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 perdón! ¿Cómo andamos, chicos? ¿Dónde estamos? ¡Oye, ¿y ustedes qué tal? Renovados aquí, ¿sabes? Pues que fuimos a México de viaje por unas cosillas y... ¡Ah! ¡Me tropecé la... ¡Me tropecé la... ¡Cuidado, cuidado! Vale, rápido, rápido, rápido Ok ¡Dios, ese güey pasó volando! Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¡Uy, qué onda! Bro, yo no sé ustedes Pero tenemos unas sorpresitas aquí, Rampcor Y yo que deberían tener miedo, ¿sabes? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No sé, unas cosillas como estas, bro ¡Wow! ¡Uy! ¿Qué es eso? Así que... ¡Está haciendo trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡No es trampa! ¡No es trampa! ¡Shu, shu, shu! ¡No dejes que te maten Ramp! ¡Ponchale las llantas, bro! ¡Ponchale las llantas! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Ponchale las llantas, bro! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Allá está el patrón! ¡No, se lo manda el patrón! ¡Ah! ¡Corre, Silvia! ¡No, no, no! ¡No, bro! ¡No nos tienes miedo, Nicola! ¡Se lo manda el patrón! ¡Ah! ¡No, por favor, perdónenme! ¡Perfecto, perfecto! ¡Se cayó, se cayó! ¡Ok! Es mi momento de llegar al final, chicos Raptor está abajo ¡Dani está todo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Dani? ¡Se lo manda el patrón! ¡No! ¡Ok! ¡Venga, Silvia! ¡Buena! ¡Buenísimo para las pistolas, bro! ¡Ya! ¡Es que está en mi sangre, bro! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Juego de manos! ¡Es de villanos, bro! ¡Me lo manda el patrón! ¡Oíste! ¡Oh! ¡Me electrocuté! ¡No, Raptor! ¿Cómo crees, panita? ¿Por qué me disparas? ¡Toma, toma, toma! ¡Me voy a buscar a otro coche! ¡Vamos! Es mi momento de llegar al final Lo haré por mi panita del sombrero ¡Oh! ¡Uh! ¡Te voy a romper las otras llantas, eh! ¡Y los cristales! ¡No tengo llantas, ya! ¡O lo que tengas! ¡Los rines! ¡Vale! ¡Uy! ¡Estoy viendo, estoy viendo un poquito! ¡Ya puedo olerla! ¡Ya puedo sentirla! ¡Está mojadita! ¡Y creo que ya veo el final! ¡Ahora sí! ¡Cuidado con la señora! ¡Cuidado con la señora! ¡No, una señora! ¡Me va a saltar! ¡Perfecto! ¡Me amenazó, chicos! ¡Yo lo vi! ¿Cómo andamos, Raptor? ¡Poder otaku, loco! ¡No, no, no! ¡No avientes bombas! ¡No avientes bombas! ¡Uy! ¡Qué foder otaku! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí tengo que tener cuidado! ¡Raptor! Eh... Tal vez unos segundos de paz Ok, no, no quiero ir ¡Ay, no quiero ir! Voy a correr con... ¡No, no voy a traer un salón de gasolina Con él disparándome al lado! ¡Tengo un revuelo para ti, Silvio! ¡Acércate! Menos mal, es ecuatoriano Él no puede disparar También como un mexicano, bro ¡Shú! ¡Aléjate de mí! Ah, está acá Está al lado ¡Shú! ¡Shú! ¡Qué pedo arma extraterrestre, loco! Es que es el México raro ¡Acércate, imbécil! Es el enfrentamiento De dos imbéciles Y de un destino ¡Shú! 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 ¡Te velarás con mi arma, Malin! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo volcaste! ¡Lo volví! ¡What the fuck! ¡Qué es el estilo, que ya llegas! ¡Rapta, no lo dejes que se acerque! ¡Shú! ¡Shú! ¡No puedes contra mi arma, Malin! ¡Woo! ¡Uh! ¡Oh, mira las balas! ¡Las balas, bro! ¡Toma esto! ¡Esquíbalo, bro! ¡Esquíbalo! ¡No! ¡No! ¡Bueno, sí! ¡Hemos ganado! ¡Bro! ¿Por qué? ¡El Team Sombrero gana contra los otakus! ¡Suscríbete al canal!